Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa preferido de cine. No, no es cierto, está muy mal eso. Estamos ahora en un estudio nuevo, porque... Eh, me suena como medio familiar. Sí, nos lo prestó una chica que hace videos. No es que no nos podemos acordar su nombre. Y un señor, y un, este... Se llama... Eh, no importa. Bueno, en fin, yo soy Kaola del Pastillo. Yo soy Tereber Womorro. Y esto es el especial sobre, eh, ¿qué pasó en los Oscars? De Cineros. 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 Ok, estuvimos en una, este... Transmisión de los Oscars, transmitiendo desde Radio Fórmula. Muchas gracias a Radio Fórmula y a todos los que nos acompañaron. Y la verdad es que... Sí estuvo... Estuvo muy raro, terminó muy, muy raro. Para los que me vieron, ya saben de qué... Ya no vamos a ir al final, ahorita platicaremos de eso. Y la verdad es que también estuvo como medio de hueva. Hay que decirlo. Sí, la verdad, eh, no se espera mucho. Kimmel no dio para mucho. Se quiso hacer como el chizo con chistes, con cosas muy políticas, pero no le salió. Y luego metieron los homeless ahí. No, 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 y tiraban dulcecitos. La gente estaba muy graciosa porque decían... Güey, esos cabrones ganan 50 mil millones de dólares por película y estaban emocionados por dulces que les caían, que eran como... Como... ¿Qué era? Como mazapán de la rosa, yo creo que la estaban tirando o algo así. Mazaprí. El chiste es que vamos a hablar uno por uno de cómo fueron las nominaciones y los ganadores. Vamos a decirlo con los ganadores. Sí. Y qué creemos, si se merecien o no. Y vamos a empezar... Vamos a dar capas y rápido también para no... Más rápido de lo que estamos ahorita hablando de siendo pendejadas. Así es. Y vamos a empezar con Mejor Actor de Reparto que ganó Maharshala Ali por Moonlight. Así es. Estaba... Sí, estaba ya la verdad cantado el premio. Y no nos sorprendió mucho. No, no mucho. Donde sí hubo una sorpresa muy cabrón fue en maquillaje. Y... Claro, sí. El siguiente premio que entregaron fue Mejor Maquillaje. Y ahí sí se mamaron. Ganó Suicide Squad. O sea, Suicide Squad tiene el mismo número de Óscares que Leonardo DiCaprio. Piénsenlo. O sea, bien podía haber ido la señora de Pintacaritas afuera de Chapultepec. Ahí hacerles así... Ay, ganó un Óscar. No mames. Le gana a Man Called Up, que era una película que se esperaba igual que podría ganar. O Star Trek Beyond, que era la favorita. Bueno, mi amor, mira mi favorita. Pero en fin. Luego se fueron con el premio a Mejor Vestuario y ganó... Este, Fantastic Beasts, que ahí sí la verdad estuvo muy bien. Allá todos igual los sorprendió. Bueno, la verdad es que estaba entre Yachty y Fantastic Beasts. Todos querían que ganara esa, pero nadie creía realmente que iba a ganar. Porque era como... Pues sí, estaba bonito como los disfrazaron y todo, pero no sentíamos que tuviera mucho valor. Sin embargo, es otra media sorpresa que tuvo nosotros. Yo creo que fue un premio merecido, Fantastic Beasts. Sí, merecido. Y uno de los premios que no tanto nos valen madre, pero pues que sí, la verdad es que estaba muy difícil darle seguimiento a todas las películas y a todos los documentales, a todos los pinches cortos, se premió Mejor Documental. Y ganó O.J. Made in America. Y estoy muy ofendido por ese premio, porque como... Porque te caen mal los negros. No, no, de hecho, casi todos los documentales eran sobre negros. Tres eran sobre negros. Nos caen mal los negros. Yo le iba más a... Para los vano casares, aquí ustedes... Los vano casares racista, sí. Pinche irán, es todo tu culpa. Te dicen mestizas a las señoras de... No importa eso. Yucatán. O.J. Made in America fue un gran error, porque es una miniserie de capítulos que salió en ESPN, que los juntaron, los subieron a una película, dura cuatro horas, y dijeron, Ah, claro, este, sí está bien hecho, no quiero decir que no, pero no creo que valga, y creo que sea justo para competir contra películas documentales interesantes, como I Not Your Negro, como Weiner. Hubieron muy buenos documentales este año, y premiaron uno que se fueron, que era popular. De hecho, gana un Emmy y gana un Oscar el mismo año. ¿Cómo sucede? Y ESPN tuvo algo que ver ahí, quizás. Tal vez. Ok, el siguiente premio que se otorgó fue para edición de sonido, y sí estaban, la verdad es que todos los de sonido estaban un poco competidos, ya lo habíamos hablado en este programa que hicimos con el bote de basura, que es Durden, y el otro bote de basura. Y el ganador fue Arrival en uno de los pocos, creo que nada más se llevó ese premio, en la noche. Sí, Arrival solo llevó ese premio, uno. Edición de sonido. Está bien, como que todos fueron parejitos, ¿no? Como que todos les dieron su premiocito, toma tu premiocito, toma un poquito. No le dan de pedo, tenga. Ya, todos ganaron, todos ganaron esta premio. Fue como jugar con los Montessori. Todos ganan, y todos son los retrasados. Y todos son especiales. Y todos son especiales. Dije, retrasados, no quise decir eso, o tal vez sí. Sí, les dice mestizas a las de Yucatán, que le podemos esperar a las de semejante personas. Racista, chauvinista y asquerosa persona. Luego estuvo Mezcle de Sonido, que gana Hawks of Rich. Igual también. La verdad es que sí, está muy, muy competido. Y Hawks of Rich tiene este rollo de que aparte de la edición, es muy dinámica. La edición de sonido está muy, muy cabrona. Entonces, sí, está, sí, estuvo bien. A las dos les fallé, ¿eh? A esas dos sí les fallé. Sí. En lo que va a ver. Ok, y el premio a la mestiza que mejor actuó en los Oscars, ¿quiénes, Osvaldo Dinos? Actriz de reparto, estaba cantadísimo, quiero decir, Bayola Davis for Fences. Este fue el mejor speech, dio un speech larguito, pero bonito, emotivo. Sí. Y fue como, hasta ya los Oscars estábamos, como, pues, si no estabas borracho. Hasta ya vamos bien. Pero bueno, Bayola Davis también está, tenemos el dato de que saliendo se lo quitaron por haber salido en su 6-4. Pero es un dato no oficial y es... Esperemos que haya sido cierto. Luego siguió película extranjera que gana The Salesman y es un premio completamente político. Ganó por la simple razón de que el director no podía asistir porque estaba metido en pedos con tu tío Trump. Entonces, un saludo a mi tío Trump, a mí sí me deja meterme a tu país, yo sí, te la chupo cuando quieras, no me importa. Y luego estuvo corto animado, como corto como, ¿qué ganó? Piper, que es la que salía, creo que en Moana, si no me equivoco. No, no creo que en Moana, el pececita, el... Sí, pero salía al principio de Moana, creo, no me acuerdo. Bueno, salía al principio de Moana, Pixar. Es la única que todos conocían y ganó esa, está muy bonito, qué bueno que ganó, no nos importaba mucho ese premio. Luego vino ya un premio un poquito más relevante, se puede decir, que es la mejor película animada. Y casi siempre se le dio a Pixar o Disney, digo, la verdad es que no está la competencia. Sí, siempre invitan a uno que es como que pintó, la pintaron en acuarelas o una pendejada así técnica toda idiota. Siempre es como uno de stop motion porque es como, ah, este güey se tardó ocho años en hacerla, ah, sí, no mínenlo. Y al final se va a ganar siempre a Disney o a Pixar, en este caso fue Zootopia, que está muy padre, está muy bonita. Sí, a nadie le sorprendió también. Todos creíamos que ganara Cuba en The Two Strings, eso sí es. Pero, pues... Pero no iba a ganar, no iba a ganar, no iba a ganar, no iba a ganar. Luego tuvo diseño de producción, que en esta la ganó, la la la, que es el primer Oscar de la 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 en la noche. Yo ahí decía que le iba a ganar Fantastic Beasts y, mira, como Osvaldo, puras pendejadas me volví esa noche. Pero sí las tiene esa, ja. Luego salió el Oscar A Mejor Efecto Visual, que retiré mi idea que tenía originalmente porque había dicho que iba a ganar Doctor Strange. Yo había dicho que iba a ganar World One. Y ayer dije, no, va a ganar Jungle Book, boom, ganó Jungle Book. Ganó Jungle Book. Y, pues, sí tiene unos efectos muy cabrones. También quería hacer un statement porque... Muy cabrón a la... A la academia le mamá a ver niños en paños menores arriba de los osos. No creo, pero bueno. Bueno, pero ganó. Ok, una también de las importantes fue edición, que la verdad es que va muy pegado con edición de sonido y se la llevó. Se la llevó Hogsworth Ridge. En este caso, si no latinabas Temeco, pues, ¿cómo iba a ser? Se dedica, pero bueno. Creo que no la tiene. Ya ni me acuerdo. Por cierto, si alguien sabe cómo acabó hasta la quiniela, son como tantos premios. Si alguien tiene media hora sin qué hacer. Pero... Aparte, Eran puso ahí el que le dio la chingada de gana. Díganos quién ganó de los otros cuatro. Seguramente ganó Durden porque se estaba robando todas mis respuestas. Pero, pues, bueno. En fin, luego siguieron dos categorías que ahí siempre se caen las premiaciones porque están de hueva. Que son los cortos. En este caso, el corto documental que se llamó The White Helmet. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Además, voy a leerlo porque no me acuerdo ni cómo se llaman. El otro se llama Short Film de ficción. No eran las paolas de castillo de esa transmisión. No había manera humana de que alguien supiera quién iba a ganar en eso porque nadie ve cortos. ¿Quién ve cortos? ¿Quién es estudiante del Cuec? Nadie, nadie. Ni los estudiantes del Cuec lo ven. Ni aunque te patrocinen, lo ves. Sí, no. Porque te haces, güey. No lo haces. No, entonces, bueno. De verdad. Luego nos subimos al tren del mame con La La Land que se lleva los siguientes premios. Cinematografía, Score y Mejor Canción. Tenía dos nominadas para Mejor Canción, entonces ya, se le iban a dar una. ¿Para qué no hacemos güey esta? Se le dieron a Justin Horwitz la música por La La Land. Igual le dan otro Oscar por La Canción, que en este caso fue City of Stars, que no paró de cantar pinche dur de nuevo. Pero dur de nuevo también no me estaba amando. Todo quería que se le llevara a Lin-Manuel Miranda. Nada más, porque Fyabel Hamilton me había. Cinematografías estuvo bien que lo ganaran, ¿ah? Ahí sí. O fotografía. Para los que fotografían. Sí, la verdad es que tiene planos y secuencias chidos, están chidas. Sí, está padre. Sí, entonces. Pero yo se lo he dado a Huxley Ridge. Y luego empezó ya las categorías donde Osvaldo pensó que ya se iba a ganar todo con Casey Affleck. Y no fue así. ¿Qué? Nomás nos dejó un chorre. ¿Qué? Nomás nos dejó un chorre. El guión de Manchester by the Sea ganó la tine. Ok. Pero bueno, di la categoría porque nuestros amigos están pensando... Guión original, guión adaptado. El guión original lo ganó Kenneth Loggerman por Manchester by the Sea. Un super guión. Sí. Y en el caso de guión adaptado lo gana Barry Jenkins por Moonlight. Que ahí es donde empezamos a ver qué iba a pasar un desmadrito con esta premiación. ¿Es un buen guión? No fue el mejor guión. No, no es la mamada. O sea, no es la mamada. Está ya... Pero yo pensé que se iba a dar para ya... Hemos visto su historia un chingo de veces. Hemos visto un chingo de veces. Pensé que se iba a dar para quitárselo ya encima a Moonlight. Sí, yo también. Pero más adelante iba a dar otra gran sorpresa. Y el premio a Mejor Director se lo lleva Demi Chazelle por La La Land. Un premio igual que estaba cantado. Y aquí es donde... Como de consolación se sintió, pero ahorita... Híjole, sí. Entonces de aquí hasta aquí la premiación estaba como... Ok, ya no hay más sorpresas. De aquí en adelante ya nada más quedaban actor, actriz. Que Demi Chazelle es el director más joven en haber ganado Mejor Director en los Oscars. Sí. Dato irrelevante, nos vale madre. Sí, pero pues está padre. Y luego llegaron al final ya. La recta final. Actor, actriz. Que estábamos... Que mamá sin la recta final. El recto final. Ya estaba cantadito. Ganó Casey Affleck. Medio... Le van a hacer hacer de pedo. Las pantuflas, los balbas y... Chorreaderas. Ay, cabrón. No les quiero contar. Estuvo aquí que... Ay, voy a ganar. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? ¿Qué clase de imbécil creía que iba a ganar que no sea Casey Affleck? Bueno, y además, Tom, que volvieron a un Oscar. Y como que ya señor, te subas y hagas... Sí, la verdad es que... Yo gané, por favor. Alguien, algún productor de Hollywood se la quería apoyar. Porque también, no manches. Fino, fino comentario. Sí, sí, sí. Luego viene el gran problema, la gran situación que pasó con los Oscars. Gana mejor película, gana La La Land. ¡Ay, qué pendeja! No ganó La La Land. Ok. Warren Beatty entra al escenario junto con Faye Dunaway, que juntos hacían a la película... Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Que Faye Dunaway parecía como... Como la Tigresa del Oriente. Puede ser la Tigresa del Oriente, Meats, este... No sé. Yo tardé en reconocerla, ¿no? Te juro que también chingados... Sí, estábamos viendo. ¿Quién chingados es? Decía que... Sí, Jane Fonda, ¿no? Yo decía que Jane Fonda, pero ya me dijeron que estaba equivocado, pero como siempre. Sí. Se sube con un sobre equivocado, que era el sobre de mejor actriz. ¿Cómo llegó a las manos de este señor? Nadie sabe. Nadie sabe. Queremos culpar al pinche mayordomo. Yo culpo a Iram. O a Iram. Nosotros queremos culpar a Iram. Iram. ¿Esto es negro? Nadie lo vio. Tenemos una queja que también, yo estoy seguro que fue Iram, en la edición del Memoriam omitieron a Bill Paxton. Bueno, se había muerto por cosas que han pasado. No, peor aún. Metieron a una mujer que estaba viva. Ah, viva. Esos errores son de Iram. O sea, nadie más. Todo es culpa de Iram. En fin, bueno, el señor abre el sobre y dice, se queda como medio raro y dice, ah, cabrón, estoy leyendo bien, se lo pasa a la señora. Dilo tú, pendejo. Dilo tú, si quieres ser ridículo que hagas tú. Al final quedó ridículo fue él, porque dijeron que ganó La La Land. Y luego también llega un cabrón, o sea, y le arrebata, por pinche de... Allá vamos. De repente entra un cabrón, le quita el sobre y le dice, no, señores. Esto está mal. Ganó Moonlight. Y enseña el sobre. Acá lo triste es, uno, ¿por qué verga ganó Moonlight? Sí. No era la mejor película. Es tan cabrón el estatus de Hollywood actualmente que necesitas decirlo en un... En una película que tienes que decir, ay, miren, miren, gays y negros y en el gueto y... Sí. Todo el mundo nos quiere. Está bonita, pero no ganas mejor película. No. Para mí es el mismo horror que sufrió Crash en el 2006. Crash de... No la de Stephen. No la de... No la de... No la de... No la de... Cronenberg. Cronenberg, perdón. Sino la de un pinche güey así horrible. Un horror de película, pero hablando como... Que es como, este... La Rosa de Guadalupe es la película. Una porquería de película hace 10 años y gana mejor película y actualmente se deben de estar diciendo qué chingados por qué se lo dimos. Lo mismo va a pasar con Moonlight. Solo porque el año pasado se quejaron de que no había negros ganando, ganan curiosamente todos los negros. Había una teoría de conspiración que a mí no se me hace nada, nada descabellada. O sea, que sean como todo este rollo fue un statement contra Trump, quisieron opacar todo lo que se dijo durante el Oscar. Y al final se le dio miedo pasar ahí todo. Para que toda la gente hablara de este error y no hablara de todo lo que se habló durante la televisión. El chiste es, ¿cómo te equivocas en el último premio? ¿Cómo te equivocas en ese tipo de cosas? Y aparte fue un sobre repetido porque Mastón tenía el sobre de... Sí, ella tenía su propio sobre donde nadie decía que ganaba. En la agencia que hace todos los Oscars dijo, ok, sí, hacemos dos sobres. Normalmente están siempre dos sobres, pero están separados. Nadie sabe cómo tenía el sobre Wario Mitty. Ok, cómo llegó a sus manos. Igual y cuando salga este programa en 24 horas ya sabemos qué pasó. Al final son puras excusas y son puras mamadas. ¿Cómo dirán? Es la pendejada, realmente para mí le perdió más valor. En vez de darle más valor de, ah, qué padre estuvo, sí, hizo que todos hablamos de los premios, pero no tiene que caer en esa bajeza si es que lo hicieron a propósito. Y si es que se equivocaron, pues qué chingados, ¿por qué ganó Moonlight? O sea, como quieran verlo, perdieron en mi manera de ver las cosas. Sí, es como si para Osvaldo hubiera ganado una mestiza. Las mestizas son buenas personas, Víctor, no sé por qué quieres decir eso. Son buenas personas, pero ¿por qué les dices mestizas? Porque tú les dices taromaras a las taromaras. Porque es una etnia, o sea, no es despectivo. Ah, entonces les digo mallitas. Les dicen mallitas y mestizas. Sí o no, amigos, está de la chingada eso. O sea, premios de la chingada Osvaldo Casares. Y ahí sí, no se va a equivocar nadie. No, no, no puedo hacer eso. No, 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 aquí no. Este, el chiste es que... Bueno, esto fue nuestro recap de los Oscars. Y muchas gracias para los que nos vieron en Radio Fórmula. Muchas gracias a los que siguen viéndonos por acá. Sí. Qué bueno que no vino Ricky Moreno. Gracias a Irán por apoyarnos en esta cosa. Gracias a Caola del Pastillo por prestarnos su recámara para grabar. Por cierto, estamos siendo irónicos. Por si no estaban entendiendo. No es como que nos estemos copiando el formato como están haciendo otros. No teníamos dónde grabar. No teníamos dónde grabar. Sí. Digo, no es como que otros estén robando formatos. Sí, no es como que al rato nos vayamos a poner una máscara. Y ojo, ojo. Ja, 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 ja. Y miren. No, amigos. No somos nosotros. No, amigos. No teníamos dónde grabar. Dijimos, vamos a grabar aquí. ¿Cómo lo hacemos? Dijimos. Sí. No. No traemos... No. Bueno, yo soy Víctor Hernández. Yo soy Espada Casares. Sí, estaba haciendo... CINERDS. Ay. Correcto. ¿Qué tal CINERDicos, amantes del cine? Nosotros... No, 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 no. Y venimos de CINERDS para hablarles sobre la... La filmografía y bibliografía no. La bibliografía la están haciendo otros. No, va otra vez. Otra vez. Ay, mira... CINERDicos, amantes del cine. Yo soy Osvaldo Casares. Y yo soy Taventineus. Filmo cosas. No, 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 no. La quisieron medio hacer de autobiográfica porque dicen que estudió el güey. No estudió ni madre. Es un estudiante de... No, andaba con mujeres. De Los Ángeles que anda con las señores. Por favor, anda para quitar los vestidos. Eso te estudió. Pero hay una más graciosa que es la que le siguió. ¡No! 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 Gracias por ver el video.